TENGO CINCO MINUTAS PARA MAQUILLARME Bueno pues ya, lo de acá no se ve Ay perdón, perdón, perdón Ah si, ya no huele va Es otro ¿no? Andrés Manuel, Andrés Manuel ¿me puedo tomar una foto contigo? Yo no soy Andrés Manuel Y otra, perdona Ah, ah, sí es cierto que Andrés Manuel no usa cubrebocas Perdóneme Ay no, pero ¿cómo crees? Solo uno No, aparte, aparte sí tengo novio Pero tenemos cubrebocas Bueno, solo eso porque no nos vamos a contagiar Órale Pero un pico Ay qué pena, que no pasen vecinos ¡Ay! No Esto va bueno Cámara manda, ya se la sabe Deme todas sus cosas y si no me las voy a aplacar ¿Tú qué traes? No, nada, no, o sea, ahora sí me agarraste con el pasaje, nada más Bueno, pues la demás gente va a hacer mis cosas y si no lo va a chingar Cámara, güey, chido Sí, a ver qué show, qué pedo con ese carro, cabrón, está chido Está chido, güey, que es más martes, martes ya tendría que estar allá, bueno, ya no pasa el pesero, qué güey hace Chale, este güey se me quedó viendo ahorita, güey Ah, pues es que estoy hablando, no estoy pensando, güey No, mami, no hay papel, cabrón Pues es un queso Ramírez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Kevin? ¿Está trabajando? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Estaba trabajando, pues ya ahorita En lo de las finanzas, lo que me encanta ¿Está masticando algo? No, no, no Porque yo vi un topper ahorita mismo Ah, sí, pero era de un topper donde guardo los clips Ah, entonces estaba comiendo los clips No, no estaba comiendo porque en el trabajo no se puede comer Ah, mírelo Eh, no, no estoy comiendo Muy aplicadito, eh No, no, sin problema, ya ahorita ya termino todo Toma Ya, no estoy, nunca estaba comiendo, obvio No lo sé, Ramírez, no lo sé, le voy a echar un ojo, ¿eh? Sí, claro Nada más le digo ¿A qué andamos? ¿A la siguiente? ¿A la siguiente? Sí, obvio ¿A la siguiente? No, obvio ¡Ramírez! Pues ya de menos, ¿no? No, obvio No, bue No, obvio No, bue Si, me estuvo bien cagado, güey No mames, cuando llega y el vato le empieza a hablar Otro pedo, güey Me dio bien de risa, güey Me estaba diciendo donde me dio risa Es muy bueno Muy bueno Si estuvo bien chido wey Bien cagado wey, todavía me dio un chido de risa Si me sigo divirtiendo ahorita Wey es muy bueno, muy bueno Ya me voy Igual wey, pero pues Cualquier cosa nos seguimos riendo luego Si Bye wey Estás detenido alto ahí Cámara, ¿por qué? Pues como que por qué vas a asaltar al Oxxo hermano ¿Cuál Oxxo? Pues si me vas a sacar dinero No, 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 que dinero, ni que ocho cuartos Mira hasta traes la pinta hermano ¿Qué pinta? Soy un cliente ¿Cómo que qué pinta? ¡Órale! ¡Vámonos! Hola, hola, hola Un pájaro Hola, Gigi, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ay, claro Mi amigo de la cámara va a tomar la foto Ok Es que paga enero a mi ali ¿Qué? Ay, Gigi, ay, oro ¿Qué? Que si aquí pasa el camión que va a Pantitlán Ah, no hermano, es en la segunda estación Mi amor, por favor, déjame entrar No puedes pasar hermano, disculpa Mira, entro, te lo juro, no tengo COVID ¿Lo traes tú cubrebocas, compa? No te puedo dejar pasar No he salido de mi casa durante toda esta cuarentena Por favor, soy Giancarlo, vamos ¿Quién? Giancarlo, el influencer El cantante Pégame, mi amor Pégame Otra vez más fuerte No, es que no Ya me aburre Con algo más Pégame Pégame con el cubrebocas Pégame ¡Oh! Otra vez ¡Oltro návido! ¡Oh! Regresame mis papeles No podemos darle sus papeles, señorita ¡Son mis papeles! ¡Los quiero mis papeles! Quedaron detenido, señorita Por sentido de básicamente papelería de acá Bueno, si no me los das, entonces me quito cubrebocas Tengo COVID No, señora, espérese ¿Me lo quito? Señora, espérese Me lo quito ¡Y ya me lo quité mis papeles! ¡Los, denle sus papeles a las señoras de la poja de la silla, güey! ¿Qué pasó, Ramírez? ¿No te dije que no podías estar comiendo? Ya habíamos quedado en algo ¿No te había dicho? Sí ¿No te había dicho? Sí Ramírez Pero lo que pasa Pásale, por favor, a mi oficina No Ramírez Por favor Ya, ya, no, ya no vuelvo a comer Ramírez Ya, no Última vez, Ramírez Sí, sí Última vez Te lo juro, ya Hola, sí Ramírez ¿Quién había dicho? No, por favor Ramírez No Véngase para acá No, ya, ya Véngase para acá No vuelvo a comer Ramírez No, no vuelvo a comer Véngase para acá, Ramírez No, por favor Por favor Por favor Ramírez ¿Eh? Hazle como Sosinéguer En la película de Terminator ¿Qué? Terminator 2 ¿Por qué? Hasta la vista, baby Ah, ya, jefe, por favor Ramírez, es una orden Hasta la vista, baby Ramírez ¿Qué? Hála otra vez No, ya Una vez más, Ramírez Están llamando por el interfón Ramírez, una vez Hasta la vista, baby Oh, ya Bueno, ya ¿Por qué? Gracias.